Chalo Malehem, este es Rafael Vamos a hacer un pequeño videito para Para despertar nuestro Cerebro, vamos a hacer un video para despertar nuestra mente Porque a veces, muchas veces nuestra mente Está dormida Por eso es que en el momento de las pruebas O en el momento de una situación difícil Nos preguntamos dónde está Dios Repetimos de nuevo Estamos dormidos Porque cuando tenemos una prueba O una situación difícil Nos preguntamos dónde está Dios Y vamos a imaginarnos Si estuviésemos en la escuela de nuevo Cuando estaban en la escuela y teníamos un examen Una prueba En el salón de clase El maestro ¿Cómo estaba el maestro? En el momento de la prueba De nosotros O el examen En la escuela Callado El maestro No Hablaba Hashem Cuando nosotros estamos en una prueba Que él no está poniendo en una prueba Él está al lado de nosotros mirándonos Pero está Callado Hashem siempre está ahí Lo que pasa es que no escuchamos su voz O estamos dormidos Y se nos olvida Todo lo que ha hecho por nosotros Y ahí está el problema Pero si tenemos bien claro Que él está ahí al lado de nosotros En esa prueba La prueba la vamos a poder pasar Porque en el momento difícil Hashem Está al lado de nosotros No podemos olvidar Ni un momento Que en la prueba En el examen Hashem Está ahí contigo Igual cuando Como lo voy a repetir de nuevo Voy a repetir Voy a repetir Porque mientras uno repite Más se le graban las cosas en la mente Cuando cogemos una prueba Cuando cogíamos una prueba O cuando tomamos una prueba En la escuela O en un examen El maestro ¿Qué hacía mientras estábamos En pleno examen? Callado Hashem está al lado de nosotros Pero está callado Está escuchando Y está viendo Lo que estamos haciendo Y cómo estamos En el examen Hashem no está ganando todo Si tú tienes esto bien claro Vas a poder pasar la prueba O ese momento difícil Que tú tienes en este momento Tienes que saber Que Hashem Está al lado tuyo Hashem no le da una prueba A una persona Que no la pueda pasar Que la prueba que tú tienes ahora mismo Hashem te la envió Porque tú eres el único Que la puede pasar La prueba que yo tengo Tú no la puedes pasar La prueba que tú tienes Yo no la puedo pasar Cada prueba que tenemos nosotros Hashem nos la dio a nosotros Porque nosotros podemos vencer la prueba Y Hashem sí está al lado de nosotros Si tenemos esto claro Nos va a ir todo bien Asaku Baruch Buenas noches Por favor compartan el video Bien importante Dengan share Compartir este video Porque hay mucha gente Que se siente sola Está desesperada Que cree que Hashem lo abandonó Que cree que no hay solución Que dice donde está Dios Pero acuérdense En el momento de la prueba El maestro siempre está callado Así en el momento de la prueba Hashem está al lado de nosotros Callado pero él está al lado de nosotros Y está mirando cada cosa Que estamos haciendo Y cómo estamos pasando La prueba Asaku Baruch Y Buenas noches Gracias 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 Gracias